Qué alegre que está esa cocina. Ya luego vamos a pasar porque le estoy diciendo a mi invitada de honor en esta mañana vas a probar esa cuchara de nuestro chef Amir. Te va a encantar, deliciosa. Es más, ya se me hizo agua la boca. Quiero presentarles a María Mercedes, nutricionista. Estaremos hablando esta mañana sobre la importancia de hidratarnos. Hidratarnos a través de los buenos alimentos, ese consumo que debemos de tener a diario, conocer aquellos alimentos que nos deshidratan y, por supuesto, las consecuencias. Las consecuencias que podemos tener si no estamos bien hidratados. María Mercedes, qué gusto recibirte en esta mañana. Muchas gracias por tenerme aquí como cada miércoles. Voy a responderle a Osman antes de empezar. Totalmente, totalmente necesitamos que Miss Nicaragua 2020 consuma la receta del chef porque está altamente nutritiva. Entonces, creo que con eso va a lograr, lo va a lograr, ¿verdad? Va a lograr ganar el certamen con esa receta. Muy bien, entonces, hoy vamos a estar hablando de hidratación y quiero que veamos la hidratación no como los beneficios de, sino como una necesidad. Hidratarse, una necesidad tan básica como respirar, como moverse, como hacer ejercicio. Y hoy, precisamente, quiero que abordemos el tema, ¿verdad? Y los mitos que hay con respecto a la hidratación. Entonces, cuando nos vamos al término de hidratación, muchas veces pensamos que solo estamos hablando de agua, ¿cierto? Como que hay que tomar ocho vasos de agua al día, ¿verdad? ¿Qué es un mito? ¿Por qué? Porque en realidad existe una fórmula muy básica de la cantidad de agua que uno debería tomar en el día. Y es que por cada centímetro de estatura deberíamos de tomar un ML o bien un CC. A ver, por cada centímetro de estatura. Es decir, que si una persona mide un metro setenta, ¿verdad? O un metro sesenta, hay que tomar 1.7 litros de agua o 1.6 litros de agua. Entonces, esa es una fórmula básica para poder cubrir las necesidades fisiológicas del cuerpo. Sí. ¿Verdad? Entonces, usualmente, damos la receta de, bueno, ocho vasos de agua al día para lograr los dos litros que uno pretende, ¿verdad? Porque la hidratación tiene que ver mucho con el funcionamiento enzimático, ¿verdad? Con la producción de masa muscular. Tiene que ver mucho con funciones a nivel celular, principalmente. Entonces, hablar de hidratación, hablamos de alimentos específicos, ¿verdad? Para mantener el buen funcionamiento de estas células. Entonces, nuestros favoritos, ¿verdad? Para nutricionistas, ya saben, que son frutas y vegetales. Sobre todo, aquellas que son muy acuosas. Entre las frutas, en estos lugares del trópico, tenemos, por ejemplo, la piña, que siempre hay piña, ¿verdad? En Nicaragua. Tenemos también papaya, tenemos sandía, que son frutas. ¡Me encanta! ¿Te gustan las frutas? Así, que son frutas muy, muy acuosas. Es decir, de que el peso de ellas, el peso neto, viene mucho del agua como tal. ¿El melón? El melón, correcto. La misma papaya, la papaya nacional, que es un poco más como agüita, ¿verdad? Sí. Como más acuosa que esa papaya que es muy dulce, como tal. Entonces, son, las frutas tropicales, usualmente tienen más agua que alimentos como la manzana, alimentos como la uva, ¿verdad? Como la pera, que no son propias de nuestra región, además. Aprovechar entonces nuestro país tropical para el consumo. Exacto. Entonces, eso es como la recomendación para llegar a esos dos litros, ¿verdad? Dijimos de que es un cc o un ml por cada centímetro de estatura y el resto del agua viene por medio de los alimentos. Eso por un lado. Ahora, nuestro cuerpo es 70% agua. Entre 60 y 70% agua. Y el músculo como tal es 70% agua. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, verdad, para mantenernos bien hidratados? Muy bien. Agua por un lado, pero también hablemos de la parte de electrolitos. O sea, el buen funcionamiento de nuestro organismo requiere de estar hidratados. Si somos el 70%, o sea, basado en lo que vos decís, de agua. O sea, si estamos deshidratados... Exactamente. Entonces, ahora, esa es una parte de la hidratación, pero la otra parte viene por electrolitos. Y cuando hablamos de electrolitos, hablamos de líquidos, es decir, de agua, pero con sales. Principalmente sal, ¿verdad? Y bicarbonato de sodio para una buena hidratación. De hecho, las bebidas que son para el deportista, eso es lo que contienen. Contienen maltosa, contienen dextrosa, que son tipos de carbohidratos que son muy importantes también para mantener la hidratación, al igual que el sal y el bicarbonato. Pero los encontramos en alimentos. Claro, los hidratos de carbonos, bueno, o bien, mejor dicho, almidones como tal, ¿verdad? Vendría siendo el pan, la pasta, la papa, el camote que estaban presentando en la receta. Entonces, sí es importante... ¿El arroz? El arroz, correcto. Arroz, frijoles. Esas son fuentes de hidratos de carbonos que ayudan a mantener una buena hidratación y sobre todo ese balance electrolítico, o sea, de ese balance de minerales como tal. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que estamos deshidratados? ¿Qué sucede? En la piel, cuando hay deshidratación crónica, se puede ver que no hay una iluminación, ¿verdad? Sino que está opaca y reseca. Está opaca y reseca, correcto. Eso es como lo principal. Lo otro es que sentir sed ya sería un síntoma de deshidratación. Uno no debe de permitirse en el día llegar a tener esa sed como tal, porque significa que ya estamos deshidratados. Mucha atención entonces para las personas cuando solo tomamos agua porque sentimos sed. Es decir, que ya se nos acabó la reserva. Prácticamente, exacto. Entonces, eso no es saludable. Ahora, ¿cómo hacer o qué estrategias se pueden utilizar para aquellas personas que no les gusta el agua, por ejemplo? Bueno, eso de poner limón o echarle naranja, ¿verdad? No es para perder grasa ni para perder peso, sino que son estrategias para esas personas que definitivamente no aceptan el agua, digamos, en su forma natural. Que el agua esté saborizada. Saborizada, correcto. Entonces, si se nos olvida, ¿verdad? O no tenemos tiempo, entonces debemos de establecer horarios para el consumo de agua, ya sea con sales o no, ¿verdad? Entonces, para mí, ¿verdad? O la recomendación que siempre doy es que en los tiempos principales de comida, desayuno, almuerzo, cena y entre comidas, para las personas que lo hacen, tomen agua. Hay aplicaciones ahora en los celulares que, bueno, para tenerles el buen uso, ¿verdad? No solo que nos estén distrayendo, sino que muy por el contrario, los utilicemos también para beneficio de la salud. Y entonces, aplicaciones de que están y se oye el chorrito de agua. Es cierto, sí. Hasta te da la gana de tomar. De tomar agua, ¿verdad? Sí, es cierto, es cierto. Entonces, es como una forma también de recordar a uno y, obviamente, siempre andar una botella de agua, ¿verdad? Ojalá y reutilizable. Me pasa y no me la tomo y cuando veo mi cartera está... Llena. Y tomo mis cosméticos y mis cosas y, bueno, mi... Sí, pero esta parte es sumamente importante. Entonces, ¿por qué es bueno mantenerse hidratado? Bueno, el estreñimiento. Eso yo siempre lo digo. El colon es el segundo cerebro de nuestro organismo. Entonces, mantener una buena hidratación va a evitar esas constipaciones, ese estreñimiento como tal. Va a mantener ese balance hídrico, ¿verdad? No vamos a sentir fatiga muscular porque esa es la otra cosa. Cuando uno está deshidratado, siente fatiga, siente dolor muscular, siente esa pesadad diaria. Entonces... Dolor de cabeza. Dolor de cabeza, eso es... Mal humor. Es primordial. Insomnio. De cabeza, sí. Entonces, esa parte de tomar agua no hay que verlo como el beneficio, ¿verdad? Que porque es esa parte estética, sino como una necesidad, porque definitivamente el cuerpo se va a alimentar de agua, ¿verdad? Y el agua es como el río que va a conectar todas esas vitaminas y minerales con los carbohidratos, las grasas, las proteínas y esta parte es sumamente importante para la buena nutrición y el balance que se busca por medio de los alimentos. El agua es vida. El agua es vida. Me pasan un vasito de agua, por favor, mis amores. Dos vasitos de agua. Mira, mi chef, me... Ahora, por otro lado, la sobrehidratación, como hay vitaminas que son hidrosolubles, es decir, que necesitan agua para poder ser absorbidas, la sobrehidratación, es decir, tomar más de 3, 4, 5 litros al día, hay gente que se toma más de un galón, ¿verdad? Ajá. Podemos llegar a perder vitaminas por medio de la orina, ¿verdad? Entonces, sobre todo, las vitaminas del complejo B. ¿Cómo identificar ahorita que mencionaste lo de la orina, María Mercedes? O sea, para saber cómo estamos deshidratados por el color. Por el color, claro. Si el color de la orina es un poco más oscuro, ¿verdad?, de lo normal, entonces ya sabemos de que estamos deshidratados. Ahora, alimentos como la cafeína y el alcohol deshidratan celularmente. Entonces, ojo, para las personas que nos están viendo, si cuando se despiertan, ustedes van al baño, ¿verdad?, y orinan, eso es un buen signo de una buena hidratación. El cuerpo en la madrugada tiene mecanismos propios para rehidratarse, ¿ok? Ahora, las personas que no orinan al despertarse, ahí hay una deshidratación celular y hay que tomar en cuenta, entonces, el tipo de alimentación que estas personas están teniendo. Exactamente. Entonces, eso es como primordial. Segundo, el estreñimiento, ¿verdad?, para ver si la persona está estreñida, porque no siempre depende solamente de la fibra, sino de la cantidad de agua o bien de la cantidad de líquido que tomamos a lo largo del día. Y bien limitar el consumo de cafeína y de alcohol principalmente, porque son dos sustancias que deshidratan las células, ¿verdad? Entonces, eso es importante para mantener el buen balance, ¿verdad?, como no abusar de estas sustancias que me confieso que yo lo hago con el café, ¿verdad?, para ser uno, para poder rendir en todo el día. Sin embargo, tal vez lo ideal sería sustituir tazas de café por base de agua. Entonces, muchas personas que pueden estar sedientas y los sedientos se los pueden quitar con bebidas alcohólicas. Exactamente. Porque uno dice, una cerveza me rehidrata y más en el calor de Nicaragua. No, la cerveza no rehidrata, la cerveza... Lo deshidrata. Exactamente. La cerveza deshidrata totalmente. Osman, no me quedes sienta con eso. Así es, ¿cómo? Porque el alcohol de forma natural... Deshidrata, mi amor. Sí, el alcohol de forma natural deshidrata, por lo mismo, porque es diurético, ¿cierto? Entonces, claro, vamos a estar deshidratados si hay un consumo crónico del alcohol. ¿Verdad? Entonces, bueno... Para tomar en cuenta, entonces, María Mercedes. Para tomar en cuenta, consumir tres porciones de fruta al día, ojalá hay muy acuosas, como la piña, como el melón, como la sandía, ¿verdad? Podemos medirlo en tazas también, que sean tres tazas de frutas mixtas, podría ser. No suprimir los hidratos de carbono, o bien los almidones, como el arroz, el pan, la pasta, la papa. Los frijoles. El camote, los frijoles, exacto. Porque ellos ayudan a mantener un balance de sales, ¿verdad? Y sobre todo, no abusar de la sal. Yo siempre les digo a los pacientes, no abusen de la sal, porque de por sí, ya al momento de preparar los alimentos, o los alimentos de forma natural, tienen suficiente sodio. Todo es cuestión de costumbres y buenos hábitos. Así que iniciemos también en este año 2020, con estos nuevos hábitos que nos ayudan a mantenernos saludables, también a la familia, y pues realmente sentir ese bienestar. Totalmente. Así que estar hidratado. Gracias, María Mercedes. Un gusto. Te agradecemos sinceramente pues el tema abordado, muy práctico, para que lo pongamos en función a desarrollar. Así que solecitos y solecitas, no se aparten, porque ya regresamos con más información en 15 revistas de Sol a Sol. ¡Gracias! ¡Gracias!